¿Qué pasa gente? Os traigo este pedazo de gameplay usando la KSP con mira x3 como si fuera un fusil de asalto y la verdad que me sorprendí bastante ya que considero que va mucho mejor que la M16 o que la AUG de Cold War así que nada, lo veréis en el gameplay, al final de la partida del gameplay os mostraré la configuración que utilicé y bueno, si os gusta el vídeo pues podéis dejar un like y si os está gustando el contenido y sois nuevos en el canal también podéis dejar la suscripción y activar las campanitas, así que vamos a tope con el gameplay ¡Gracias! Voy a pillar el quad porque si no, no los pillo a estos ¿Qué está haciendo usted, señor? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Por aquí el enemigo de UAV! El enemigo de UAV en línea ¡Gracias! KSP con por tres llevamos No me lo puedo tocar, que ha pillado un coche y se ha ido el tío ¡Gracias! 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 ¡UAP entrando en el A.O. ¡UAP entrando en el A.O! ¡Copio! ¡Advance! ¡UAP entrando en el A.O! ¡Scanando para los hostiles! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre mía la cantidad de peña que hay por la... ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 No, no me hizo nada Mallorquín No, 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 no We need recon here Enemy dropping into the AO We're just in the AO Captain closing in, relocate in the safe zone Chesky Guys, it's better, guys ¡Suscríbete! ¡Fuck yeah! Es amiguillo, está atentillo Tenía un saco el pavo este, un saco de pasta ¿Eh? ¿Eh? ¿Esto? 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 Ah, vale. Esa es de antes, chavales Tenía tanta pasta que obviamente, pues, ha renacido, ¿no? Tengo otro aquí al lado Uhhh, que ahora es callado, hombre, ¿eh? Ojo, el combo Combo de C4 con ráfaga de... Combo de C4 con ráfaga de... No, 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 no Hostile dropping into the area, watch the skies No, 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 no Gas is inbound, marking new safe zone ¡Suscríbete! 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 Es que no veo nada con la amarilla esta, tío No veo absolutamente nada, chavales Toda la mirada de la Lapa Han matado a mi compadre, chaval Cocha al fondo 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 Cocha al fondo